Se los escucha divino cuando cantan Vamos a intentar esta canción juntos Ojalá que podamos cantarla juntos Es inevitable sentir Que cruza un puente entre tu abrazo Y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Ayúdenme Pensar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vague por lo absurdo Entre la multitud Mirar un instante Que se escuche Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Tienes parte de mi vida y no fuiste en el ayer Y ahora aquí Con el alma y con la tuya hice el sueño que desperta Yo ya estuve aquí Vuelves a mi Vuelves a mi Yo ya estuve aquí Me llenando Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que desperta Yo ya estuve aquí 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 No me olvides, yo voy a estar pensando en volver a regresar, neta, no me olvides Que si cada despedida es una roca sobre el mar, neta, neta No me olvides, yo vivo en la distancia y te lo olvido porque era neta No me olvides, no me olvides Nena, neta, no me olvides Y abraza un rato No me olvides, no me olvides Te vuelves parte de mi ser y mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá La noche bella con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es tu brillo que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Seguimos disfrutando de la música de Abel Pintos en La Chaya 2015 A través de Radio Nacional 102.5 Y también a través de nacionallarrioja.com.ar para todo el mundo Abel Pintos presentándose ante 27.000 personas Más de 27.000 personas Escuchando la música de Abel Pintos en La Chaya 2015 La música de Abel Pintos en La Chaya 2015 La música de Abel Pintos en La Chaya 2015 La música de Abel Pintos en La Chaya 2015 Una caricia al mundo se calma, una palma al mar y se calla, una sonrisa al sol le aparece, una mirada a la luna se reina. Un suspiro a la fronquilas, un deseo a el calor que digas, un respiro al aroma y perfume, una canción de amor en tus manos florece. La sensación me quiere el total, esa magia que existe en el cielo, la libertad te podrá, me quiere.